La madrugada de este martes 25 de mayo se registró un accidente de tránsito sobre la carretera que conduce de Quesaldepeque alrededor de la integración. Una rastra y un microbus colisionaron dejando al conductor de este último atrapado en el vehículo. De acuerdo con la información brindada por Comandos de Salvamento, el microbus impactó en la parte trasera de la rastra debido a la tormenta y a la poca visibilidad en la zona. Tras el impacto, el joven fue ayudado por pobladores de la zona quienes se vieron imposibilitados, ya que las piernas del conductor estaban atrapadas en los hierros retorcidos del motor. Por lo que un grupo de elementos de la Unidad de Rescate de Comandos de Salvamento y Cruz Verde acudieron al lugar y con equipos hidráulicos lograron liberar al joven, quien fue trasladado a un centro asistencial y fue identificado como Mario Ernesto Linares, de 25 años de edad. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, a través de su cuenta de Twitter, indicó que ya habilitaron el portal para iniciar la vacunación a adultos mayores de 45 años. Según indicó Bukele, aún se mantienen activas las personas que pertenecen a fases anteriores, por lo que pueden continuar realizando su cita. Por otra parte, el mandatario salvadoreño anunció que este martes 25 de mayo llegaron al país 96.000 vacunas contra COVID-19 de la farmacéutica AstraZeneca, esto como parte del mecanismo COVAX. Dicho cargamento se convertiría en el número 11 que llega a El Salvador, cinco comprados por el gobierno, cinco por parte de COVAX y uno donado por China. La llegada de estos flotes de vacuna contra COVID-19 permitirán que continúe de forma rápida la inmunización en la población salvadoreña. Luego que la Fiscalía General de la República girara una orden de captura en contra de tres sujetos por espionaje informático y hurto por medios informáticos, la Policía Nacional Civil hizo efectiva su captura en diferentes puntos de San Salvador. De acuerdo con la información de las autoridades, los sujetos fueron identificados como William Alexander Esquivel Argueta, Ricardo Daniel Saravia Domínguez y Eduardo Javier Olivo Martínez. Según la PNC, a través de llamadas telefónicas, los imputados hacían que sus víctimas instalaran una aplicación por la cual ingresaban a sus cuentas bancarias y transferían dinero a la cuenta de los imputados. Durante la ejecución de los allanamientos, a los capturados se les incautó tarjetas de crédito y débito, libretas bancarias y otros documentos que la Fiscalía General aseguró que utilizará como pruebas en contra de los imputados. La Policía Nacional Civil realizó un operativo simultáneo en siete diferentes municipios de Santa Ana, dejando la captura de 43 personas por diferentes delitos. De acuerdo con el informe policial, de los 43 capturados, 13 son por homicidio agravado, 7 por agresión sexual en menor, 2 por violación, 9 por lesiones y robo, 5 por robo agravado y 4 por otros delitos. Entre los capturados está un pandillero de la MS, identificado como Alfredo Torres Jiménez, alias Killer, quien fue detenido en el provenir y se le decomisó un arma de guerra con 76 cartuchos. Según la PNC, a Torres Jiménez se le acusa de diferentes delitos, entre estos homicidio agravado, posesión y tenencia de drogas, tenencia, aportación o conducción ilegal de armas de guerra. Por su parte, la Fiscalía General de la República aseguró que dichos operativos continuarán, esto con el objetivo de hacer efectivas las 84 órdenes de detención giradas por la entidad.